Música Anoche yo tuve una pequeña discusión con mi expareja y le recogí su ropa y se la dejé en el garaje para que se la llevara cuando el volvió ¿Qué pasa? Que se llevó su ropa, se enfureció y como a la vuelta de dos horas me levanto a orinar, me acuesto tranquila y me levanté y veo que está todo revuelto, que se me habían metido a la casa me robaron lavadora, me robaron dinero que tenía aquí en la mesa estaba forcejeando la puerta de mi cuarto con ese cuchillo me robaron un tanque de gas y no sé qué cuantas cosas más un teléfono móvil que tenía ahí también aquí estaba la lavadora en este cuarto que no se llevaron la bocina porque no le dio tiempo la bocina estaba aquí al lado, la lavadora estaba aquí tapada, al lado de esta bocina entonces usted sospecha que pudo ser él sí, sospecho de él porque él estaba muy enfurecido porque yo le dije que no quería nada con él, que se me fuera de mi casa entonces la casa estaba cerrada claro y él tiene llave de la casa claro o sea que entraron por la puerta principal, lo abrieron claro, el candado lo abrieron y como yo tenía el pestillo puesto de la puerta de madera pues se metió por la ventana se metieron por la ventana ¿cómo a qué hora usted deduce entonces que pudo ocurrir esto? entre las 3 y las 4 de la mañana wow entonces, ¿cómo se llama esa persona? le dicen el mello el mello yo le hago un llamado mira mello, si tú ve esto por favor, yo no te quiero hacer daño lo único que deseo es que tú me devuelvas mis cosas no te vi, pero estoy segura que si no fuiste tú mandaste a alguien a que me hicieran el daño ¿qué tiempo de relación tenían ustedes? un año, pero viviendo juntos teníamos aquí un mes ¿la separación? ¿qué pasó entonces? problemas personales, inconvenientes entonces repítame, dígame todo lo que le llevo una lavadora grande, valorada de 30 mil pesos un tanque de gas que no sé cuánto cuesta un teléfono móvil Samsung, valorado en 20 mil pesos aquí 3 mil euros, 300 euros y 5 mil pesos dominicanos eso es lo que yo me he estado dando cuenta hasta ahora porque no he mirado bien a ver si me falta algo más ¿cómo se llama este sector? hermanas Miraval calle Gastón F. del INE antes de llegar al tanque del agua ¿qué tiempo llevo ustedes residiendo aquí viviendo? yo no resido aquí en el país pero tengo 20 días que llegué aquí ¿esta es su vivienda, su residencia? alquilada la alquilé recientemente, hace un mes bueno, ¿cómo es el nombre suyo? Mariela ¿Mariela qué? Guzmán y vuelve y le hago un llamado por favor, yo no te quiero hacer daño yo quiero que tú me devuelvas lo mío que tú no sabes cómo yo me gano mi cosa la alquilé hija la alquilé they a por favor, yo no te quiero hacer una y no con nosotros yo no te quiero hacer un civic bueno, pero ayúdonde aquí yo no te quiero dar la lucha yo no te quiero dar la ley